Hoy voy a probar la nueva actualización de Fall Guys por Fortnite. Entraremos al bar en real y nos convertiremos en un frijolito. Les mostraré cómo desbloquear la nueva mochila de Fall Guys completando todas las misiones, las cuales sí son fáciles. Pero el objetivo de este video también será tratar de ganar una partida luego de habernos convertido en un frijol. ¿Seremos capaces de completarlo? Si quieres saber cómo acabará todo esto, quédate hasta el final del video. ¿O no sin antes? 5.000 likes si quieres que traiga más gameplays de Fortnite aquí al canal. Así que dale a lo que me subo y suscríbete y activa la camarita para que lleguemos al millón de subs. Yo soy Jorge Isaac 115 y comencemos con el video. Les agradecería muchísimo que antes de comprar cualquier artículo o pase de batalla en la tienda, utilicen el código Jorge Isaac 115 con doble A. De esta forma apoyarás a mi canal y me ayudarás a seguir subiendo este tipo de videos. Primera partida, la nueva actualización de Fall Guys por Fortnite. Acá arriba hay algo, mira, ahí está el símbolo de Fall Guys. O como decía un compa, F*** Guys. No, mentira, no. Ah, ando con mi nueva skin gratuita de La Paradigma. Aproveché el bug. Algo aprendí de Willyrex, además de comprar las NFTs, es aprovechar el bug. Y ya, pues salí a la tienda rápidamente, la compré. Y luego resulta que me la puedo quedar y encima me devuelven los pavos. Épico. Ok, mira, hay una pista grandota allá arriba volando. No sé si puedo llegar hasta ella construyendo o la única forma de llegar es con esta estatua. Mira, qué genial. Estatua del fruto. Ay, no pude leer nada. Oh, oh, voy con alguien. Mira, mira, mira. ¡Qué genial! ¡Fall Guys dentro del propio Fortnite! Tiempo restando. ¿Qué tiempo tengo que hacerlo? Es genial. Puedo estar jugando a Fall Guys dentro del Vale Royale de Fortnite. Hay que ir despacio. Muy bien. Me va a ganar el otro. No, se cayó, se cayó, se cayó. Vale, vale. Estoy primero que él. Ah, este es Hexagonía. Este es genial. Este donde vas pisando se iba cayendo, ¿no? Ah, no, no, no. Y ahí va a llegar. Qué falso. Ah, queda poco tiempo. Ah, que tenemos poco tiempo para lograrlo. Lo logré, lo logré, lo logré. Ah, sí, la agarré. ¿La conseguí? Mira, sale la doctora Slon ahí arriba. Mira, tengo un pingüino volando al lado mío. Esto no es de Fall Guys. Tengo un pingüino volando al lado mío. Ah, no, aguanta, aguanta, aguanta. Especial a misión. Vale, acabamos de bloquear esto. Música. Uh, ¿es música? Sí, sí, sí. ¿Equipar? Ok, banda, vamos a terminar las últimas dos misiones que son facilitas. Que no sé por qué no se me ha ocurrido hacer un baile mientras soy un muñequito de Fall Guys. Así que vamos acá. Vamos a ir acá. ¡Excelente! Vale, igual realmente no es competencia contra los demás, ¿verdad? Mira, mira, esa skin navideña me gusta. Es el Grinch. Porque está verde. Ah, cada vez que muero pierdo una coronita. Claro, es que tenía que completarlo en tres intentos. ¡No, no, 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 mames! Sigue, sigue. Ah, depende, eso es mi loot. Ah, por eso ahora mi loot es celeste. ¡Vamos, sí lo conseguí! No sé en qué momento, pero ya tenemos la mochila del Fall Guys. Espero, quisiera que se pudiera cambiar de colores, pero no, no. ¿Por qué no le pusieron estilos editables? Pero bueno, miren esto. Yo sí tengo de otro color y está con la corona y todo. Mira, amarillito. Me lo voy a poner aquí en la espalda. Ya tengo mi mochila de forma. ¡Épico! Denle like por la luvia amarilla y la rosada que tengo en mochila. A ver, quiero probar qué pasa si trato de caer exactamente encima de esta pista de Fall Guys. O sea, ¿me convierto de una o qué pasa? Vamos a ver, pongámoslo a prueba. ¡Ah! ¡Vale, me teletransporta acá! A una de las estatuas. Y son varias las estatuas. A ver, si le hablo, ¿qué hice? Tiene tres intentos para completar la pista de obstáculos. Llega hasta aquí la pista de obstáculos. Ok, me sirve. Ah, y me emparejan con otros que estaban por aquí. ¿Con otros jugadores o son NPCs? ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, sale aquí, guachín! ¡Oye, oye! ¡Oh, vale, me ayudó! Me ayudó, sin querer querido, me ayudó. Ok, ya completamos esto, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Tres intentos no veo que tenga. Tengo más bien 40 segundos de intento. ¿O será que si no logro 40 segundos, tengo otros 40 segundos? ¿Será que eso me trató de decir? ¡No! ¡Ay! ¡Ojo, ojo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos aquí. Ok, lo logramos. Vale, vamos así. ¡No, no, no! La cagué, la cagué. Iba bien, iba bien. Ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, en chinga, en chinga! Sin parar, sin parar, onda, sin parar. ¡Uy, uy, uy! Anda por el finito. Lo logramos. Easy, easy. Sí, la agarré. Sí, la agarré, ¿verdad? ¡Sí, la agarré! Hace un rato no la agarré porque me había salido celesto. Ahora me sale de un lado. Y ahora te da un loot, ¿verdad? ¡Uh, qué genial! ¡Uh, vale, vale, un loot poderosísimo me acaban de entregar! Vale, si me quedo aquí esperando, ¿será que viene un enemigo acá? ¡Uy, ahí viene uno, ahí viene uno! ¿Será que quede aquí conmigo? ¡Qué genial que esté esto de Fall Guys aquí arribita! Yo creo que sí fue un muy buen acierto por parte de Fortnite agregar Fall Guys a su juego. Ya que el juego tal cual de Fall Guys estaba muriendo porque no traían nuevas actualizaciones, nuevas cosas. Y la mejor forma para mantener vivo un juego es actualizándolo constantemente. Y qué mejor que lo actualicen en la propia comunidad creando sus mapas. Y así es casi como que trabajo gratis para Fortnite. Todos ganan. Ganan los creadores de mapas ganando dinero. Y ganan el Fortnite y Fall Guys porque ahora su juego es guado. Bueno, al traer Fall Guys dentro de Fortnite, pues hacen que reviva el Fall Guys. Porque Fall Guys sí era divertido. La cuestión es que se volvió aburrido porque ya la gente, ya se había pasado todo y no había nuevos mapas. Y estoy muy alegre de esto. Incluso yo voy a sacar un mapa de Fall Guys por Fortnite. Es que ahora mismo ya saqué el mapa, pues ahorita mismo les mostraré un anuncio y toda la cosa. Y el código de ley le dejaré que va en la descripción. Pero si no, debería salir ya en estos días. Y espero que lo jueguen muchísimo porque me parece uno de los mapas más divertidos de todo Fall Guys por Fortnite. Ahora tengo un tipo acá arriba. No, me mató. ¡Ah, es cierto! ¡Que estoy en construcción! Me olvido de ese detallito siempre. ¡Uy, bien, bien! Ese no sé si era bot. Creo que no era bot porque sí me acertó un tiro. Me acertó un tiraco de lleno, gente. Vale, lo bueno es que tenemos aquí esto. Nos jugamos aquí esto, sí. Nos jugamos rapidito. ¡Uy, mira! La madera tiene ramitas de izogas. ¡Lol! No había dado cuenta de esto. Creo que supongo que es por la... Cuando pueda escondir el X-12. Me falta un escudito nomás. ¡Uy! Tenemos que ir en dirección contraria. Vámonos para acá. A ver, voy a agarrar la Cybertruck. Vale, estoy en modo construcción. Así que necesitamos recortar material que siempre me olvido de hacerlo. Voy a usar objeto pero en la cara de este tipo. No me das que lo mandé arriba, joder. Le gané en altura. Asoma, guachinha, asoma. Vale, me tuve que ir porque está... ¡Uy! Ahí está. Lo veo, lo veo. Está en ese árbol curándose, ¿verdad? O sea, esta arma es demasiado lenta. ¡Uy, se metió acá abajo! ¡Chafle! Subí, guacho, subí. Se quedó allá abajo el men este. ¿Dónde se metió? No mames, le acabo de regalar la altura. ¡No, no, no! No huyas, no huyas. ¡No huyas, ratón! ¡Qué rata que eres, ven! Acá hay pelea. ¡Qué ratón! ¡Ah, la madre! La zona, ya entendí por qué estaba huyendo. Oye, mi Cybertruck. ¿Dónde la dejé? ¡Ah, madre! La dejé botada por ahí. Ya me la robaron. No, debí parquear mi Cybertruck en la TAM. Bueno, tocó irme. Mira, mira, un carro salió volando por allá. Un día normal en Fortnite, Battle Royale. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¡Toma! ¡No, no huyan! ¿Por qué la gente huye? ¡Uh! ¡Deleteado! Oye, sí sirvió la mira térmica. Aunque sí me dio un pepazo en la cabeza, gente. Me puedo haber matado. Pero la gané yo. ¡Uy, la escopeta! Mira, mira, mira. La escopeta de combate. ¡Uh! Mira esa arma. Me dio un solo pepazo. Hoy tenía demasiado buen loot este minito. Pero le gané yo de raza. Oye, mi Cybertruck acá rata la dejó botada por ahí. ¡Uy, los nitropuños! Me sirve. Me sirve para perseguir a alguien que se me quiera escapar. Vale, ya estamos listos para ganar. Anda. Nos fuimos. Nos fuimos de aquí. ¡Nos fuimos a la zona! Y si te está gustando este gameplay de Fortnite y quieres que traiga más aquí al canal, tenemos que dar los 5.000 likes. Así que dale de ahora mismo y suscríbete a la comandita para que ya lleguemos al millón de subs. Gente, no se olviden. Si van a comprar algo en la tienda, utilizan el código JorgeSax 115 con doble A. Así me apoyas un montón y podrás seguir subiendo este tipo de videos si quieres más gameplays de Fortnite aquí en el canal. Hay alguien peleando ya con él. Va a pensar que soy uno de los bots y lo mato. Mira todo lo que cargaba este men. No mames. ¡Ah, tu madre! Mira todo lo que cargaba este men. ¡Ah, que tengo munición infinita! Le acabo de poner a Hax a mi partida. No mames. Conseguí lo mejor de los bots. Ya tengo las mejores armas, las mejores medallones. Solo no la caes Jorge. Hijo de su pinche madre, lo reventé. No. ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me iba a matar en la caída. Pensé que me mataba en la caída. Llego a mi base. Excelente, llegué a mi base. Ah, eso es lo que no te esperabas tú, ¿no? ¡Acabo de andar de altura! Tengo que ir allá. ¡Eh! ¡Ya se escondió allá! ¿En qué momento se fue allá? ¡Chuta, ma! ¿Dónde se metió? ¡Voy por ti! ¡Voy por ti, perro! ¡Vamos! ¡Pulletazo en la cara! ¡Vale por Freak! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! Con mi poderosísimo cero. ¡Tremenda victoria de un putazo! ¡Let's fucking go! Y eran Midas. El malvado plan de Midas ha finalizado. Gente, si les gustó este épico gameplay, revienten el botón de like. 5 kills nada mal para recién volver al Fortnite. 5 kills. ¡Epicardas! Gente, sigamos a 5.000 likes. Les prometo traer un nuevo gameplay de Fortnite aquí al canal. Así que dale ahora mismo y suscríbete a la campanita para que lleguemos al millón de subs. Yo soy JorySaxion15. Nos vemos en un próximo video, chabelardos. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!